Bueno, como lo habíamos anunciado, estamos con Santiago Terán y Facundo Fons. Muchas gracias por venir. Son dos emprendedores. Cuéntenme cómo nació este emprendimiento. Le contemos a la gente que ustedes están en el rubro de los snacks saludables. Ahí los tenemos en cámara, les vamos a hacer una toma. ¿Cómo nació esta idea? Bueno, básicamente nosotros somos emprendedores desde muy, muy jóvenes. Nos conocemos del colegio con Facundo, él es un poco más grande que yo. Y bueno, un día me llamó y me dijo que en el colegio, las facultades, los gimnasios, no encontraba productos que sean saludables. Y los que se encuentran como saludables, realmente no lo son. Bueno, me llamó y me dijo que quería hacer algo en grande, que quería llegar a todos los colegios, a todos los kioscos, a todos los superposibles. Bueno, y desde cero nos metimos a investigar y nos enteramos que más del 70% de la población argentina tiene sobrepeso. Eso nos empezó a impactar mucho, así que bueno, empezamos de cero con nutricionistas a averiguar cuáles eran las mezclas justas para que las personas puedan alimentarse bien y que sea rico también. Claro. Que ese es el secreto, ¿no? Ese es el secreto. No solo que sea alimento, que tenga las proteínas, tenga los minerales, que tenga el calcio necesario, sino que sea atractivo. Si no, uno no lo podría comer. Bueno, ¿por qué lo elegiste entonces? Porque no encontrabas vos cuando ibas al gimnasio algo para... Claro, yo siempre ando de chico, ando hoy también en la actualidad a mil. Yo salgo de mi casa a la mañana y vuelvo a la noche, noche, noche. Estoy todo el día afuera, entonces cuando me quería cuidar, quería hacer algo, empecé a cuidar para el veranito, para las vacaciones, lo que sea, no tenía nada para comer realmente saludable, en los kioscos siempre me compraba cualquier cosa y realmente no había nada que sea realmente saludable y rico. Hoy en la actualidad los productos que vos encontrás que son saludables realmente no tienen sabor, son... O una galleta sola de arroz, como que son productos que no te llenan y no tienen sabor. Pero además es una realidad lo que vos decís, Facundo, cuando uno tiene una actividad donde gasta mucha energía y no tiene el tiempo suficiente como para detenerse hacer una buena comida o comes mal, al paso de esa comida que no la vamos a nombrar pero que es malá, bien, porque necesitas suplementos como estos. Tal cual, tal cual. La idea de esto es suplantar entre comerte un alfajor que está lleno de azúcar o lleno de dulce de leche, comerte un keeper que realmente es un alimento sano que te hace bien al cuerpo y más que nada, no solamente lo que buscamos con esto, que el eslogan ya, Santiago, le voy a explicar bien que es tu mejor versión, buscamos potenciar y maximizar a las personas en sus actividades diarias. No solamente físicamente hay gente que dice, no, pero yo no me ejercito, no me hace falta comer sano, pero investigando nos dimos cuenta que hay una realidad que la población hoy en día no sabe lo que influye de la alimentación, no solo en tu físico, sino en tu cabeza. En tu rendimiento. En tu rendimiento, tal cual mental, que es muy importante llevar una vida equilibrada. Facundo, a pesar de que hay mucha información y además hay como todas publicaciones permanentemente de cambiar los hábitos. Bien decías vos, Santiago, de esta epidemia que no estamos tomando conciencia. Nosotros desde hace mucho tiempo al tema lo abordamos, lo vamos a seguir abordando en otro programa. Es una epidemia en sobrepeso y la obesidad, sobre todo en la adolescencia. Tal cual. En los hijos. Por vida sedentaria, por mala alimentación y porque además en los kioscos de los colegios está lleno de azúcar, de grasas y de sal. Exactamente. Nosotros lo que estábamos buscando era básicamente que los chicos en los colegios reemplacen los típicos alfajores, las típicas papas fritas por ese tipo de productos y un oficinista que se pide o las personas que trabajan en tribunales se pidan un café y en vez de pedirse las dos medronas que se coman uno de los productos que sean buenos para su cuerpo. Tenemos un producto que es muy bueno que se llama Premium Cocktail que tiene maní con chocolate semi amargo, que el cacao te ayuda con el nivel de serotonina que te ayuda a mantenerte más despierto y más alegre. Bueno, y por eso nosotros como queremos que la gente empiece a iniciar la alimentación saludable, creamos lo que es Sé tu Mejor Versión. Sé tu Mejor Versión es nuestro estilo de vida, lo que nosotros queremos comunicarle a todas las personas a través de las redes sociales, a través de nuestros productos, de los eventos, de todos lados. Queremos que las personas no solamente coman bien sino que vivan motivadas y cada cosa que hagan, lo hagan con su mejor forma, con su mejor versión. Siempre. Es lo que tratamos de comunicar y que... Me encantó, te digo, ¿no? Porque en realidad la consigna... A ver, uno nace incompleto y tiene la decisión de transformar su vida en su mejor versión. Así es. Y no depende de nadie sino de decisiones personales. Uno ni tal cual. Y ustedes están en esa filosofía. Sí, así es. A donde me parece que tiene que ir el mundo, en definitiva. A ver, hemos llegado a este grado de civilización porque hubo muchas miles de personas y millones que comprendieron esto de ser la mejor versión en uno mismo. Ustedes lo hacen en el tema de la alimentación porque además tenemos que decir algo. El tema del sobrepeso y la obesidad no es un problema solo estético. Que no deja de ser un problema real en tanto y cuanto la discriminación que existe. Tal cual. Si no, que el gasto que te genera en salud, el sobrepeso y la obesidad, cuando sos diabético, cuando tenés problemas cardiovasculares o tenés problemas de hipertensión. Así es. O sea que lo que ustedes están haciendo es mucho más que un emprendimiento. Están proponiéndole a la sociedad una vida más sana y una vida con menos gastos. En realidad los sistemas de salud van a tener grandes problemas atendiendo la obesidad, los problemas de sobrepeso y obesidad. Así es. Totalmente. Cuando uno ve cuánto sale un diabético por mes a una obra social o a un hospital o al sector público, ahí toma conciencia que si estamos hablando del 70% estamos frente a un problema financiero enorme. Ahora compiten ustedes. Ahora. Compiten con muchos que están en este rubro. ¿Cómo les está yendo? Y la verdad que muy bien, muy bien. Impresionado. Nosotros realmente el producto... ¿Están por encima de las expectativas de ustedes? Por encima y no por encima. Nosotros siempre vamos por más, pero al día de hoy no nos imaginamos que esté surgiendo tanto, digamos, tantas ventas y tanto volumen. Pero bueno, desde hoy... ¿Cuáles son las bocas de expendio del producto de ustedes? Nosotros estamos en la mayoría de los kioscos, gimnasios, o sea, lo que buscamos generalmente, como te digo, es que las personas que estén afuera de su casa puedan consumir. Hay algunas farmacias que venden los snacks saludables. Porque además me imagino que cuando ustedes le van a ofrecer este producto para que ellos lo puedan vender, no es difícil convencerlo de que es un buen producto y que no tienen que tener. Así es, es una tendencia en todo el mundo. Hoy en día lo del alimentarse sano, que al fin y al cabo estás cuidando tu cuerpo. Sí. Leía un ejemplo que me... Hace mucho leí el ejemplo y eso es lo que me quedó y siempre lo transmitimos, que el cuerpo es como si fuese tu auto de vida. Sí. Por eso lo cambias una sola vez. Una sola vez. Tienes uno para toda la vida. Sí. Entonces hay que alimentarlo bien si querés que te dure toda la vida y te ande bien. Sí. En cambio... Y eso es real, ¿no? Totalmente. Muy real. A ver, nuestro gran seguro de vida es llevar una vida equilibrada, sana y la alimentación juega un rol importante. ¿Cuáles son los proyectos que tienen hacia adelante sobre esto? Ahora el producto nuevo que queremos sacar, ahora en marzo... Aquí tienen uno nuevo. Estamos por sacarlo ahora, son unas barras de cereal. Son tres tipos de barras de cereal, al igual que estos tres productos. Y queremos empezar a meterlos en el mercado al lado de los snacks que tenemos actualmente. Las personas que no quieran consumir tantos frutos secos, vayan un poco más hacia la barra de frutos secos o a la barra de cereales. ¿Dónde producen esto físicamente? ¿Tienen un lugar? ¿Hay alguien que les provee? Tenemos una fábrica en yerbabuena que estamos ahí haciéndolo. Y ahora nos estamos mudando al manantial. Ah. Ahí vamos a abrir una fábrica grande para darle trabajo a la gente de ahí. Ah, muy bien. O sea, dan empleo y además le hacen una buena propuesta a la gente. Ya, sí. ¿Cómo este emprendimiento dijiste, está bien? Lo llamaste y le dijiste, mira, no encuentro qué comer cuando salgo del gimnasio y llevo una vida. Ahora, ¿hay algún antecedente en la familia? ¿Algo les ha llamado la atención que se transformaron en emprendedores? Les pregunto esto por qué. Porque el emprendedorismo hoy tiene mucho más espacio en los medios de comunicación de lo que tenía antes. Y sí. Bueno, en mi familia, mi mamá más que nada siempre fue muy emprendedora. Ah, bien. Cuando yo era bebé, ella se fue a estudiar maquillaje, que acá nadie hacía. Bien. Desde cero, yo me acuerdo que la había laburando a full y como que yo creo que me fue quedando eso. Bien. Desde muy chico. O sea, ¿no te costó cuando él te llamó? ¿No dijiste, es una locura? ¿Dijiste algo? Lo conozco desde la primaria y yo sé que trabaja desde que tiene uso de razón al igual que yo y no dudé en meterme cuando me dijo, vamos por todo. Desde siempre, como nos acercamos mucho en el tema de los negocios, cada uno está en su negocio desde los 15 años, estábamos vendiendo lo que sea. Son inquietos en eso. Claro, así es. Último mensaje. Cuando uno tiene un emprendimiento, tiene obstáculos que tiene que superar. No hay ningún proyecto sin obstáculos. No hay que desanimarse. Y así es. La vida es como la vida. Hay que seguir para adelante y una piedra, dos piedras siempre, pero es algo que en todo camino que elijas te va a pasar. Así que... Les decía esto, Santiago, para que dejen un mensaje. Porque ustedes dan la sensación de que son dos muy felices, que les ha sido todo muy fácil. La verdad, ahí tenés en juego lo que es la economía. Bueno, ahora cuando fue el tema del dólar, todo se nos fue a las nubes, estábamos muy asustados. Pero bueno, es como todo, tenés altos, bajos, pero siempre tenés que ir con la cabeza para arriba. Y somos dentro de todo muy positivos con todo y la vamos peleando todos los días, digamos. Cuando hay un problema, tratamos de superarlo siempre. Está bien. Y más que nada, ir siempre con un objetivo en claro. O sea, desde el principio nosotros nos dijimos... Sabían a dónde querían llegar. Claro, queremos llegar a estar en todos los kioscos de Argentina y eso es nuestra meta. Y es lo que te impulsa en esos momentos en los que no se vende o tener un tropiezo. Y creo que cuando alguien hace un emprendimiento, un proyecto, cuando tiene un fin como el de ayudar a alguien, como el de querer mejorar alguna parte de la sociedad, como que te llega un poco más y lo haces ya con más ganas pensando en el resultado. Y cuando ves a alguien que va mejorando, que te dice, mirá, estoy reemplazando este tipo de comida por este otro, te empiezas a sentir bien y no es solamente la satisfacción de vender por vender, sino la satisfacción de ver que la gente está contento con lo que uno hace. No, a ver, lo primero que capté de ustedes es eso. Claro. El objetivo de ustedes no es económico. Es ayudar. Es sentirse bien ustedes también porque tiene que ver con la educación que han recibido en su casa. y con esto de ser en la sociedad alguien que contribuya a ser un mundo más humanizado, más vivible. Así es. No, eso es lo que me gusta. Y se puede. Los quiero felicitar. Muchas gracias. Los quiero reconocer y que tengan mucho éxito. Y cuando salga la barrita de cereal, volverán acá y nos contarán a ver qué características tienen. Totalmente. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo martes, les repito, nos encontramos en este interregno en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram.